La semana pasada presentamos un reportaje desde Punta Gorda en el Caribe y la zona del río Ollate y Morrito en la costa del lago Cocibolca, las posibles entradas del pretendido canal interoceánico. Ahora completamos la ruta viajando al río Brito, que desemboca en las playas de Tola en el Océano Pacífico, una zona en la que desde hace varios años se ha desatado un proceso especulativo sobre la propiedad, cuyo valor tiende a subir exponencialmente con el mero hecho de que se confirme la ruta del canal. Ismael López nos cuenta la historia. El fantasma del canal interoceánico ronda Nicaragua desde hace más de un siglo. Nunca nadie ha sabido a ciencia cierta dónde comenzaría en el Caribe, pero sí en qué punto de costa del Pacífico terminaría. Y evitar el regreso de las noches oscuras. Un estudio de prefactibilidad realizado durante la administración de Enrique Bolaños estableció seis posibles rutas en el Atlántico, pero una única salida en el Pacífico, el río Brito en Tola. En noviembre del año pasado, cinco meses después de que el gobierno del comandante Daniel Ortega entregara una concesión al empresario Wang Yin, técnicos chinos desembocaron en Brito. Cuando el río baja, pasamos a pie. Jenner Dávila, con todo y motocicleta, apoyó a los asiáticos en sus labores. El estudio de impacto ambiental ya lo hicieron aproximadamente hace mes, 15 días. Se anduvo otro grupo, entonces sucesivamente pasó esa etapa, vinieron ellos y ubicar cada punto de interferencia donde va a pasar el canal. Los trabajadores locales hablan como si la construcción del canal fuera un hecho. Por medio del punto de mar, aquí, lo que vimos allá, pasa todo esto, lo que es gigante, como le llamamos aquí, todo esto, Brito, pasa sobre ahí, allá adelante donde estábamos, va a haber una pista de aterrizaje, lo que pueden aterrizar helicópteres, aviones, etc. Los técnicos chinos adujeron que no estaban autorizados para hablar. Él ahorita estaba trabajando con GPS, buscando los puntos de interferencia donde va a pasar el canal. Por ejemplo, él ahorita estaba en el punto madre, ubicándose con otros, adelante este otro grupo. La disciplina laboral de los asiáticos impresiona a los trabajadores nicaragüenses. Trabajan de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a domingo, no importa ahí, no importa horario para ellos. Los trabajos llegaron hasta la finca Santa Adela, bajo el cuido de Juan Sabino Fajardo. Vinieron a poner esa base que yo les estoy diciendo que fue lo único, que pusieron esa base y venían a darle vuelta ahí, con frecuencia. Yo les abrí la puerta porque ellos viajaban para el mar, pero los demás no sé yo qué era su misión. Eso sí, que ellos venían aquí con frecuencia a ver esa base que tienen unas letras ahí. Las huellas de la labor quedaron en los patios de la hacienda Santa Adela. Y le digo yo, chinito, ¿y eso para qué? Oh, tener contacto con... Al menos Fajardo logró traer un poco de información de los herméticos funcionarios chinos. Yo le pregunté, chinito, oíme, le digo, ¿y no va a tocar aquí la finca Santa Adela? Oh, no tocar por aquí, no tocar. Va a tocar Milamal, Brito Milamal. Pero como esa es una gente que como uno no le entiende, no conversamos mucho, fue lo que me dijo nada más. Este es el río Brito. Es caudaloso en el invierno, pero seco en verano. Las tierras de la cooperativa Elvin Zúñiga se asientan en su ribera. Nosotros quedamos fuera, el otro, solo el vecino que está al fondo es el que quedaría. Es lo que oímos decir, pues, tal a la vez. No se sabe si es verdad. La cooperativa tiene 700 manzanas de tierra. Lo que no queremos es que paguen al precio que ellos quieran venir a decir, como decir, a Catastro, como dicen, que así van a pagar, pero ahí están, como en 5 mil dólares. La manzana y el valor catastral, ¿cuánto sería? O sea, como mil, lo que ellos quieren dar. Y ahí los tenemos que ir, ¿por qué cuándo cogen? En todos los estudios realizados se estima que la entrada de la ruta canalera a tierras ribenses sería por el río Las Lajas, cerca de La Virgen, que conecta el lago Cocibolca con el río Brito. La desembocadura al Pacífico es esta. En medio de estas montañas sería el paso del canal. Pero antes cruzaría la finca Miramar. Supuestamente la ruta que tenían era de Miramar. En Miramar iban a ser unas compuertas, ahí por donde está el toro, en Hacienda. Eso va así, pasa ahí. Él cruza ahí, el centro, digamos, sería eso. Y pasa a parar a la boca. Esta es finca Miramar, Hacienda Miramar. Y para qué, te puedo decir, de que han venido los dueños, me han preguntado y les hemos hecho preguntas, que qué piensan de ellos, de sus tierras. Y dicen que por el momento no se sienten molestos ni nada, que alguna negociación tienen que llegar. La Hacienda Miramar es una joya codiciada. Perteneció a la familia Somoza antes del triunfo de la Revolución. Luego fue entregada a cooperativas de militantes sandinistas. Son 1.180 valiosas manzanas, cuyo valor podría aumentar de forma exponencial con la ruta canalera. O justificar grandes indemnizaciones, si las tierras son declaradas de utilidad pública. Está inscrita en el Registro Público de Rivas con el número 28.064, asiento del 1 al 9, folio 166 al 168, del tomo 286 del Libro de Propiedades. Según documentos en poder de esta semana, en 1998, la Hacienda pasó a manos de los hermanos Centeno Roques, involucrados en la quiebra del Interbank. De los trabajos agropecuarios de este país. Los Centeno Roques emergieron como fuertes empresarios, amparados por personeros del FSLN. Entre 1998 y 2002 mantuvieron la finca en su poder a través de sociedades fantasmas. Sin embargo, a partir de la 105, aparece como nuevo dueño José Mojica Mejía, conocido testaferro en decenas de negocios de la familia presidencial. Corría el año 2002. Los bancos buscaban propiedades de los Centeno Roques por todo el país, para embargarlas. Mojica compró la finca en 650 mil dólares. Tres años después, en el 2005, registró un traspaso forzado a su hermano, Ramón Alfonso Mojica, después de un juicio. El entonces juez civil de Ginotepes, José del Carmen Cortés, ahora juez penal de juicios, obligó el traspaso de la finca por más de 11 millones de Córdobas. Dos meses después, Ramón Alfonso Mojica vendió la propiedad a Alto Sociedad Anónima, una empresa que tenía registrado como dirección y número de teléfono este kinder ubicado en los Robles de Managua. La dueña del local dijo a esta semana que nunca ha existido en ese lugar una empresa con ese nombre. El kinder funciona desde hace 10 años. La venta se ejecutó con ventajosas facilidades de pago. En la escritura del abogado Ramón García García, se estableció un precio de 600 mil dólares a pagarse en tres cuotas. El abogado García García trabaja en el bufete Talavera y Asociados, del abogado Miguel Talavera García. Talavera García ha sido abogado de José Mojica Mejía. El bufete ha sido señalado de crear empresas fantasmas, que luego firman contratos millonarios con el Estado, como lo reveló la prensa en el 2011, con el caso de Empreconza. Buscamos a Talavera García en su oficina de Managua, pero dijeron que no estaba. El abogado García García nos respondió vía telefónica que no hablarían de ese tema. Cinco meses después de adquirirla, Alto Sociedad Anónima vendió la propiedad en 400 mil córdobas, a Agropecuaria Ganadera, cuyo socio, presidente de la Junta Directiva y representante legal, es el mismo abogado García. Los otros socios son empresarios guatemaltecos, que no accedieron a nuestra solicitud de entrevistas. El abogado que hizo la escritura de ventas fue Jaime René Orozco Miranda, quien para ese entonces era empleado de Talavera García. En esta carrera de relevo escenificada en las páginas del registro de la propiedad, las codiciadas tierras canaleras de Brito siempre quedan en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!